A ti te lo han diagnosticado, yo estoy diagnosticado hace años, yo tomo remedios para eso. ¿Es serio lo que tú estás diciendo? ¿Es de verdad? Y él viene y me dice, si yo no me estuviera tratando esto, ¿te digo qué? Mi familia se va a la cresta, mi matrimonio lo pierdo, toda mi vida se desajusta. Mi mamá siempre dijo, el mismo desorden que tiene en tu cabeza, lo tiene en tu pieza. Si no está en tu agenda, no está en tu vida. Mi intención y mi prioridad ahora es darle un sentido a que toda mi agenda gire en torno a qué? A tener una semana donde yo pueda disfrutar más de lo que quiero. Tengo cosas de lo que quiero disfrutar dentro de mi agenda, la gente puede creer que no tiene. Bienvenidos al podcast de Nicorellana, mi invitada de hoy es Javiera Castro, fundadora de Orden Community, la comunidad del orden. Y conversamos principalmente de tres cosas. La primera, de Javi y su inicio, cómo empezó, de arquitecta a creadora de contenido. Dos, hablamos de orden, déficit atencional y herramientas para sobrellevarlo. Y tres, hablamos de contenido, cómo hacernos virales, cómo empezar y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Fly Crew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como comunidades, cursos online como a la Javi, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Orden Community? Es una cuenta, estoy en Instagram por el momento solamente, donde enseño el orden. Es la comunidad del orden, tal como le dice su nombre. Y enseño esta herramienta de vida para el bienestar de las personas y, de alguna manera, concientizar a la gente del impacto que genera el entorno espacial físico en nosotros. Es capaz de dominar nuestro estado mental, emocional, físico y transformarlo. Desde mi propia experiencia de caos. Porque yo me tuve que rehabilitar del desorden para llegar a ser una persona ordenada. Ok, pero tú estudiaste arquitectura. Sí, soy arquitecta. ¿Y cuánto te costó terminar arquitectura? Digo, te costó porque... Seis años. Digo, pero fue fácil, fue, te costó... Fue un parto. Siempre digo que ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida, pero es la única que acepto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A morir odio. Alta exigencia. Uno trabaja mucho la frustración y todo eso. Mi carrera dura seis años. Entre medio tuve comerciales. Tuve que congelar dos años. Y sí, yo lo digo así como tóxico por tirarlo una talla, pero es porque es de alta carga. No todo el mundo soporta eso. Alta exigencia. Y pasa con la educación tradicional. Porque la educación tradicional es un currículo de cinco, seis, siete años. Que hay que seguirlo. Hay cosas que no te gustan a veces y hay que hacerlo igual. Y para muchos es muy difícil. Porque si no te gusta lo que estás haciendo es terrible, ¿o no? Sí. ¿Te pasó un poco eso? Siempre me encantó. Ok. Siempre me sentí en el lugar indicado. Eso fue muy potente. Yo antes estudié diseño. Ok. Un año y tanto. Casi dos años. Me salí por una serie de factores y quise empezar con arquitectura que a mí parecer en ese momento era mucho más integral. Integraba muchos más mundos de cosas. Y también por una cuestión capaz hasta aspiracional, ¿sabes qué? No lo digo sin plancha. Quería ser arquitecta. Sí. Yo lo he encontrado un poquito más. Muy bien. Ahora no. Ya mi percepción de las cosas es muy distinta. Pero en ese momento podría haber sido hasta un toque de eso. Y sí, para mí, yo siempre me sentí en el lugar indicado. Lo disfruté a concho. O sea, a mí la arquitectura hasta el día de hoy me conmueve hasta la última célula de mi cuerpo. Yo leo arquitectura, escucho arquitectura. Lo sigo estudiando como constante. ¿Y qué es lo más lindo de la arquitectura? ¿Para ti? Uy, para mí lo más lindo es que está en todas partes. Es tan integral que está hasta lo más mínimo del día a día, de lo más tangible a lo más intangible. Tiene mucha poesía. Eso también a mí. Bueno, yo tengo un origen demasiado filosófico y reflexivo de las cosas, de la vida. Más en mi esencia. Entonces, eso compatibiliza mucho también con esta carrera. A mí me gusta porque los arquitectos son capaces como de imaginar los flujos de gente. Cómo uno va a ocupar los espacios. Y me encanta el diseño de interior y también la arquitectura como de casas. Y con mi señora vemos un montón de estos programas donde los arquitectos diseñan unas casas impresionantes. Y hablan de los recorridos para que se vea el espacio. City Tour es muy bueno también el Federico Sánchez, ¿no es cierto? Era mi decano. UDP, entonces. Después se pasó a la Andrés Bello, el campus creativo. Perfecto. ¿Y sigue ahí o sí? No, se fue. Se fue de ahí. Ok. Sí. Y ahí entonces esta arquitecta titulada, ¿no es cierto? Terminaste. ¿Cómo te metí en redes sociales y temas de comunidad y temas de orden? ¿Cómo? ¿Ejerciste arquitecta? Sí. Como convencionalmente arquitecta, sí. ¿En qué? Eh, participé en proyectos de diseño, por ahí restaurant, terraza, distintas cosas. Eh, siempre me gustó mucho la construcción. Bueno, es que es tan variado. La arquitectura es tan variado. Y entre medio, bueno, y mucho la docencia. Mis papás son profesores. Ambos. Entonces vengo de una familia donde la docencia es como la génesis. Se gusta enseñar. Sí. Y también profesora, por mucho rato. Incluso estando estudiando, hice clases en mi universidad. ¿Y qué empezó primero? ¿Como la creación de contenido o el tema del orden? ¿O el orden y después la creación de contenido? ¿Como que era un plan maestro o empezaste a crear contenido? ¿Cómo fue ese inicio en Instagram? Eh, partió justo cuando me titulé. ¿Qué año? Eh, en pandemia. ¿2019? ¿2019? Quizás 20. Sí. Pandemia partió marzo 13, 2020, más o menos. Sí, por ahí. Y empezaste a hacer contenido. Yo te vi haciendo como ordenando clóset. Sí. Ahí partí justo, mira. Sucedió lo siguiente. Como en una línea de tiempo, si lo recuerdo bien, voy a tratar de armarlo. Me titulé. Sentí que estaba como de vacaciones por estar un año de manera intensiva en esto. Como que, ay, me relajé. Me fui al sur donde mi hermana necesitaba ayuda con los caros chicos. Pandemia. Tuvo que salir a trabajar, los ayudé. Y entre medio, mi hermana tiene una casa piloto. Su familia funciona así. Es una casa piloto. Espectacular. Es maravillosa. Ella con su marido tienen unos códigos espectaculares donde todo le funciona. Y no caen en estos extremos que la gente como que repudia un poco y le genera resistencia. Pero sí llegan a un punto espectacular donde se disfruta todo. Porque todo está limpio. Una casa que se mantiene bien. Se cuidan las cosas. Y aparecen los cuidados. Y yo, viviendo ahí cinco meses, se me han alargado las vacaciones un poquito, aprendí de ahí ese hábito. Y empecé a hacer interiorismo, asesoría de interiorismo a la gente que le empezó a llegar como su ingreso del 10%. La gente se vio en pandemia en convivir con sus espacios que empezaron a ser multifuncionales. Esta multiplicidad de programas dentro de un mismo espacio que convencionalmente era para comer. Ahora la gente estudiaba, hacía las tareas, se veía 24 o 7, etc. Y esos espacios empezaron a colapsar. Entonces la gente necesitaba asesoría. Yo me metí ahí con asesoría. Estuvo un par de meses. Me funcionó bien. También me di cuenta que las personas, previo a esto, como que se saltaban el paso de empezar a analizar bien sus espacios. Porque antes de comprar el sillón, de comprar la tele, de comprar todo esto nuevo, que era su expectativa, tenían que ordenar. Tenía muchas cosas que les sobraba. Tenían que ver si es que su identidad. O sea, íbamos mucho más al origen. Decíamos, a ver, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, y en todo ese proceso me empezó a gustar más lo previo. La parte de la identidad. Claro. Porque al final de sus espacios hablan de cómo son ellos mismos. Porque tú querías ir, te estaban pidiendo ayuda para poder modificar estos espacios, para hacerlos multifuncionales, quizás, ordenarse. Pero te diste cuenta que había quizás una resistencia con la persona. ¿Qué descubriste ahí? ¿Cuál era la resistencia? Es que ahí cuando me exploté la cabeza fue cuando observé que, bueno, en realidad yo siempre lo supe ya por mi profesión, pero ahí me di cuenta que nuestros espacios son una extensión nuestra, de nuestra personalidad. Lo que nos está pasando por dentro y lo que está pasando en nuestra vida. Es una real radiografía de lo que está pasando con nosotros mismos. Entonces ahí se empieza a desplegar una serie de variables donde yo al final termino siendo como hasta psicóloga y me termino enterando de que esa casa funciona así, las actividades así, porque el hijo que va al colegio tiene TEA, tiene autismo, entonces tiene que aislar el panel, los vidrios, las ventanas, tiene que tener rejas porque tiene no sé qué. Y me empiezo a enterar de todo lo que hay detrás del comportamiento de los espacios. Y al final resulta que la ocupación de los espacios cuando uno empieza a hacer este acto, como esta coreografía en el lugar, en lo físico, y empieza a colonizar, tiene un porqué y un origen. Y que la gente lo omite y no se da cuenta por este ciclo de vivir en automático. Y la arquitectura estudia esos comportamientos, ¿no es cierto? Porque dentro de las casas, no sé cuál será el nombre, pero yo sé que fuera de las casas es el urbanismo, ¿o no? Sí. Cómo se mueve la gente, ¿no es cierto? Cómo la gente se apodera de los espacios. En la casa no se llama urbanismo, ¿cómo se llamará? No sé si técnicamente tengo un nombre, o por lo menos ahora no lo recuerdo, pero bueno, ahí también entra todo lo que significa la arquitectura, porque uno tiene asociado al arquitecto casi como un constructor. Claro, mucha gente lo ve como que es una persona que dibuja un monito. Claro. No, y te morís, porque va hasta lo más doméstico. De hecho, mi título, ahora que me preguntáis, es que recuerdo, conecto todo, mi título yo lo hice siempre a investigación del comportamiento de las personas, en ocupación de espacios. Mis tres últimos años de arquitectura fueron solo de investigación y de diseño, siempre analizando el comportamiento de las personas. Es que es súper importante. Los mejores arquitectos son los que entienden cómo la gente va a ocupar el espacio, porque si no, se hacen cosas muy lindas que no sirven de nada. La gente finalmente no la ocupa como los arquitectos lo pensaron, ¿no es cierto? Claro. O esa típica gráfica, como de cómo lo diseña el arquitecto, un camino de una plaza y cómo lo ocupa la gente, que busca la tangente. Ok. Los buenos arquitectos, entonces, son los que realmente siguen a las personas, ¿o no? El comportamiento de ellos. Claro, es que ahí cambian los resultados. Ok. Entonces volvamos a... Te explotó la cabeza cuando te encontraste con la identidad, porque entraste en la intimidad de las personas. Tú estabas ahí en pandemia. Eso que dijiste de las vacaciones con tu familia y el encuentro que tuviste mucha suerte, porque estabas ahí con tu familia en un momento súper jodido. Me imagino que... Ya, me voy. ¿Y a dónde te vais? ¿A un departamento sola? Claro. ¿En pandemia? Y estabas ahí, me imagino que con el cariño de tu hermana y su familia, etc. Sí. Y tu hermana, que es súper ordenada, perdón que me vaya para este lado, pero... Sí. Tu hermana, que es súper ordenada, cuando tú llegabas de la casa, ¿no te encontraba como media tormenta? Es que sabés que siempre he aprendido a leer los códigos de los lugares para comportarme. Ok, ok. Sí, porque te estás metiendo en la casa de alguien, a lo mismo quien sea, aunque sea tu hermana, y uno trata de no desordenar y no... Ya. O sea, cuando yo llego a la casa de mi hermana, cuando yo llego a la casa de mi hermana, ella me saluda, Nico, ¿cómo estás? Y me entrega una cajita. Y me dice, Nico, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí, por favor, pone tus llavecitas, para que no se te pierdan. Tu teléfono, porque yo siempre llevo y dejo mis cosas en cualquier lado. Entonces me pasa cajitas. ¿No te pasaba algo así con tu hermana? Me pasó que leí tan bien los códigos de cómo funcionaba todo, que en un solo barrido yo adapté al tiro mi manera de funcionar. Ok. ¿Por qué te pregunto? Porque yo sé que en tu contenido te habla mucho de que tú tenías ahí un desorden, que tú tenías esta procrastinación, que de repente te encontraste con que tú tenías déficit atencional y temas como en la cabeza. La pregunta es, ¿en tu familia tenía ahí a tu hermana que es súper ordenada y tú tenías ahí este como desorden? ¿Cómo lo compatibilizaban? Sí. Bueno, por hartos años vivimos todos juntos. Somos muchos hermanos, una familia muy grande. Y en un momento en mi casa fuimos ocho personas. Y imagínate, tantas, bueno, esto yo siento que viene también de las familias grandes donde se ve mucha diversidad y de maneras de ser, comportamiento, hasta, bueno, lo más doméstico. Y yo creo que igual mi mamá todo el rato estuvo ahí como una mosquita en la crianza, todo el tiempo, hacía domingos ponte tú de detox y decía ya, voy a sacar todos los clósetes para abajo. La que no tenga, no sé qué cuestiones, a las 12 del día, votó todo. Y era como una dinámica que, bueno, yo ahora la vengo a recordar bien, pero nunca fue capaz, la omití siempre. Pero bueno, ahí a lo que tú vas preguntándome con lo de mi hermana, cómo empiezan a... Porque sé que ella también te hizo ver muchas cosas. Sí. Por eso sé que tu hermana es importante, ¿no? Sí. En esta historia. También tengo otra hermana que era igual de desastre que yo, otro que era demasiado ordenado. Ok, ok. Todos diversos, pero yo, ¿sabes qué? Siento que la información uno siempre la tiene, siempre está rondando, siempre. Sí, sí. Lo que pasa es que hasta que no te llegue tu momento y el clic que te cae la teja, no sé, pues ahí no tenéis cómo despertar en el fondo. Pero sí, pues ahí uno empieza a hacer más conciencia de todos estos agentes de cambio que fueron importantes para la formación. Entonces tenemos esta historia de la familia súper diversa, que te metiste a la casa de las personas y te enamoraste de esa identidad, ¿no es cierto?, de los problemas que hay adentro. Sí. Y decidí empezar a ordenar. ¿Qué tiene que ver el orden con el déficit atencional? El déficit atencional yo lo era conectar después con el orden. Me encantó tanto esta etapa previa al diseño y a la transformación de los espacios, y muy necesaria, por supuesto. Y de ahí empecé a entender el desorden, porque me empecé a entender a mí misma. Todo esto siempre está en torno a mi propia historia. Yo entiendo que, y soy muy cuidadosa con eso, porque entiendo que todos tenemos distintos tipos de caos mentales y algunos derivan en patologías, en diagnósticos distintos y diversos. El mío, en mi caso, venía del déficit atencional. Y es porque empecé a hacer muchos cruces de coincidencias y similitudes entre la manera de ocupar los espacios de maneras aleatorias que uno pudiera entender. Tenía que ver con algo que estaba funcionando dentro del cerebro de manera biológica, que ahora lo entiendo, porque venimos de fábrica así, y con muchos estímulos, porque necesitamos tener muchos estímulos, porque de repente nos aburrimos muy rápido, porque hay una desorientación, hay problemas de autoestima, y todo eso al final hace que uno observe de repente un día, por ejemplo, es que tengo todo eso ordenado, ¿qué habrá pasado? Claro, entonces cuando yo encuentro mi diagnóstico, ahí lo conecto todo y ¡puf! Otra explosión. ¿Y cuándo te diagnosticaron este déficit atencional? Hace poco. ¿Y te sentaste con una neuróloga? Y fue, me imagino, porque empezaste a ver a las personas, empezaste a resonar con ellos, me imagino, y después dijiste, oye, pero quizá yo también tengo esto, y empezaste a hacer todo un trabajo interno, y con tus clientes, ¿en qué momento decidí sentarte con un especialista? ¿Y por qué? En la universidad, a mí un profesor me lo dijo, me derivó, en la universidad un profesional de la salud me dijo que tenía que ir al médico, porque tenía problemas con inglés, también está asociado a la dislexia, descalculia, o sea, yo no sé, mira, te voy a ser muy sincera, yo ahora lo digo porque no tengo jefe, si ahora estuviera contratada por una empresa, probablemente a mi jefe no le gustaría saber esto de mí, como no tengo jefe lo puedo decir, y sin vergüenza. Y ya nunca más vaya a tener jefe probablemente. Claro. Ojalá, vamos. Ojalá. No, así va a ser. Y no sé cómo pasé, ponte tu estructura, estructura, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé cómo pasé física, matemáticas, matemáticas, un, dos, tres, no sé, no tengo la menor idea, mucha ayuda probablemente, cosas en equipo. Pero con todos esos problemas, volviendo a tu pregunta. No, no. Ah, cuando me senté con la neuróloga. Con la neuróloga, sí. Resulta que ahí me derivaron la universidad, me derivaron a una profesional, y yo lo pasé, lo pasé de largo. Espérate un poquito, déjame, voy a volver a la neuróloga. Aquí nosotros tenemos una dificultad, que los dos tenemos déficit atencional, y se nota, ¿no es cierto? Puede ser, ¿o no? Pero para que la gente que nos esté escuchando, vea que nosotros como que, voy a hablar por mí, nos armamos un personaje, para poder, me encanta hacer esto, porque para mí es una forma de abrazar, nuestra, que pensamos en muchas cosas. Pero volvamos a la neuróloga. Tú decidí ir a la neuróloga. En la universidad, un profesor te dice, oye, anda a ver, porque quizás puede estar pasando algo. Yo mití eso por muchos años. Y lo ignoraste. Sí. Hasta que... Y te costaba, porque me imagino que tenías dificultades, po. Sí, po. Sí, pero no lo relacionaba con eso de manera directa, pero sabéis por ignorancia, no tenía información, ni la herramienta. Y en eso, resulta que un familiar, ah, yo lo decía de repente para la talla, así como quien dice, oh, es que esto me da toque, qué rabia cuando pasa eso. Bueno, ahora lo tomo de manera como más seria. Porque no, o sea, el trastorno obsesivo-compulsivo te lo tiene que diagnosticar, alguien, y es súper serio, de la salud mental, y uno lo tira de repente para la talla. Igual como, ah, no, es que yo soy muy déficit de atención. Bueno, yo cometí el error, de ignorante, de tirarlo para la talla. Y un día, cuando lo dije para la talla, un cuñado, me dice, bueno, por parte de una prima, me dice como, ¿a ti te lo han diagnosticado? Yo estoy diagnosticado hace años. Yo tomo remedios para eso. Lo viste con un especialista, y todo, ¿es serio lo que tú estás diciendo? O sea, ¿es de verdad? Sí. Y ahí dije, chuta, qué vergüenza, me dio vergüenza, me dio plancha, haber tocado un tema tan serio, con tanta ligereza. Y cuando me lo comentas, ahí lo que me dice, algo muy fuerte, empezamos a ahondar más en eso, y me dice, yo llevo años medicándome con esto, y mi vida, bueno, él tiene una vida exitosa, exitosa, increíble, increíble. ¿Ese es tu cuñado? Sí, por parte de una prima, y todo le funciona bien, es hermoso, hermoso. Cuando va a hacer un asado, él lleva la lista de la carne, de todo, sabe lo que va a gastar, porque tiene la aplicación de no sé qué, el supermercado, todo impresionante. Y él viene y me dice, si yo no me estuviera tratando esto, ¿te digo qué? Mi familia se va a la cresta, mi matrimonio lo pierdo, pierdo la relación con mis vínculos, con mis niños, mi trabajo. ¿Toda mi vida? Se desajusta. Porque bueno, él también lo tiene en un nivel más serio, más severo, y ahí yo dije, oh, no, ya. Llegó a un punto límite, la gota que regalzó el vaso, fue que en un tramo de lunes a viernes, perdí siete veces, mi cartera, mis documentos, celulares, todo, y mi hermana me dice, esta cuestión es seria, tenés que ir para allá, a una neuróloga, te voy a dar el dato que es la mía, mi hermana también te ha diagnóstico. Yo creo ese dato. Ya. Porque yo también lo ocupo muy ligero, porque puede sonar chistoso, y a veces uno dice, no, yo tengo déficit atencional, pero en realidad no estoy diagnosticado, pero quizás, y el punto, es que con todas las cuestiones con la cabeza, de repente hay desbalances químicos, que con un medicamento lo lográis balancear rápidamente, y después podí meter otro tipo de terapia, y temas de orden, ¿no es cierto? Y ahí vamos para allá, pero saber que lo tienes, es el primer paso, ¿no es cierto? Sí. Mi, no, no voy a hablar de mi hermana, pero, tratarlo, es clave, y tu cuñado te lo hizo ver. Fundamental. Ok, y fuiste al neurólogo. Y mi hermana también, sí, lo, me recomendó una especialista en, neuróloga, en déficit atencional. Ok. Todos tienen distintas especialidades, igual que los médicos, ¿cachai? Sí. Obvio, uno era uno del codo, si es especialista en la rodilla, uno va con el especialista. Claro que sí. Bueno, eso para mí fue mundial. Y fui, me acompañó mi mamá ese día, hoy después me puse a llorar, y todo el rato quería esa respuesta, yo que iba a buscar esa respuesta, para hacerlo más oficial, y tampoco no vender humo en mis redes, no podía decir como, ay, yo soy la señora dispersa, te enseño a ordenar, porque vengo del caos, y no tenía el diagnóstico, no lo estaba abordando de manera seria. Claro. Y fue fuerte. Por supuesto, y hago este disclaimer, que lo conversamos antes de empezar, que ninguno de los dos acá es médico, así que no voy a hablar de temas médicos, yo no me gusta tocar temas médicos, si no lo somos, pero sí me gusta conocer tu historia, ver qué herramientas utilizáis. Entonces, por supuesto, si hay temas de salud mental, trátate con un especialista, porque un especialista puede hacer maravillas, por lo menos en el diagnóstico, y después en la medicación sí es necesario. A mí no me gustan tanto las pastillas, pero a veces son necesarias. Pero la siguiente etapa son las herramientas que podemos usar nosotros, que son lo que tú hablas, el estoicismo, el orden, ¿no es cierto?, organización, ¿qué herramientas empezaste a usar tú, una vez que ya tenía ahí súper claro que tenía ahí un déficit atencional, para poder tomar el control de tu vida? Porque imagino que cuando uno tiene déficit atencional, como que sentís que la vida te lleva nomás, y tú la tomaste como, aquí estoy, y se empieza a ver en tus redes sociales, se empieza a ver en tus ingresos, ¿ah? Sí, un montón, ¿empezás ahí a, como que, me imagino que en menos de un año, tu vida ha ido dando vueltas súper positivas, ¿qué herramientas empezaste a usar? Y me imagino que también son las que le recomendáis a tu clienta. Sí. ¿Qué herramientas así usas? Qué bueno que mencionaste lo de los fármacos, porque en mi caso son solo temporales, se abordan solo en momentos como críticos, todo lo demás puede tener una terapia conductual, que se puede ver con psicólogos y terapeutas ocupacionales, así que en ese sentido, sí hay terapias paralelas que te enseñan a ti a hacer una vida más funcional, ¿sí? Y déjame, si alguien nos está escuchando, voy un poquito más atrás, si alguien nos está escuchando, ¿en qué momento debería pedir ayuda a un neurólogo por déficit de atención? ¿Hay algún como, ¿cuáles son los síntomas? Cuando empezaría a perder cosas importantes para ti. Pueden ser oportunidades, puede ser tener tus relaciones o tus vínculos en crisis, también por temas de desorden, pueden ser desórdenes financieros, imagínate las casas, se desajustan completamente cuando hay una persona que no tiene noción del impacto que puede generar también en otros, en un sistema mucho mayor, donde hay otras personas involucradas, todo a raíz de su tipo de funcionamiento, que no vamos a decir si es bueno o malo, sino que no se está sabiendo administrar. ¿Y ese también tiene que ver con el impuesto a las personas distraídas? ¿Qué es eso? ¿Qué es el impuesto a las personas distraídas? Es un concepto que ajusté un poco, que es el precio que pagamos por el desorden. Se nos echa a perder más rápido la comida, y perdemos comida, se nos olvida que teníamos ciertas ensaladas o frutas en el refrigerador, y perdemos, ahí hay pérdida de plata. Y eso no pasa una vez, pasa todas las semanas que uno compra. Tenemos problemas con la medición del dinero, del tiempo, de los números, precisamente con los números. Eso entra también en el calendario, en las horas, llegar antes o llegar después a los lugares, se pierden oportunidades, hay mucha pérdida. Compraste mal un pasaje porque viste mal la hora, perdiste la fecha, perdiste plata, se te pierde la billetera, no calculaste bien la benzina, estás llegando a fin de mes, todo eso es pura pérdida. Es lo que yo le digo, el impuesto. Ok, si te pasa todo lo que dijiste, bueno, déjame agregar uno, si eres emprendedor, se te olvida pagar el IVA, y eso tiene multa. Se te olvida pagar Preirred, eso tiene multa. Mientras más gente trabaje contigo, más caro es la multa. Todo eso se va sumando, ¿no es cierto? Ok, si tenés de ese tipo de cosas, que las estáis viendo, que tú decís, pero ¿cómo se me olvida? Anda a ver un especialista. ¿No es cierto? Que el especialista te trate, ocupacional, psicólogo, neurólogo. Y hasta por curiosidad, para descartar. Ok, me gusta. Ok, luego, ¿qué cosas podemos hacer nosotros, estas herramientas, que tú has empezado a enseñar y a utilizar? ¿Qué? Bueno, lo que me encanta de esto, justamente de esta parte, y te lo agradezco, es que yo todo esto, yo siento como que hackeé un sistema. Ok. Todo el rato, y me lo agradezco a mí misma, me quiero mucho por esto, porque yo soy muy reflexiva, y trato de llegar a la raíz de todo. A veces a la gente la aburre. Siempre en el colegio fui la latera, ay, qué lata, ya se puso a pensar mucho. De verdad, levantaba la mano y me iba por las ramas. Bueno, eso también ha hecho que, yo todo el rato piense, a ver, si acabo de dejar esto acá, lo procrastiné, ¿por qué será? ¿Y de dónde viene? ¿Y el por qué, el por qué, el por qué, el por qué? Y llego a la raíz y lo resuelvo. Me puedo morar mucho, esto no es rápido. Pero eso también ha hecho que yo sienta que hackeé un sistema dejando a un lado el tratamiento con profesionales. Entonces, es lo que también me encanta de mostrar mi historia, que tiene que ver con estas herramientas que ahora te voy a mencionar. Primero que todo, entrar en conciencia de que, si nosotros por dentro no tenemos este equilibrio, tenemos ciertos desajustes o que no sabemos administrar bien, nuestras variables internas para estar bien, podemos partir por afuera. Y partir por afuera es algo que sí está a nuestro alcance dominar para poder cambiar nuestro campo físico, que después va, evidentemente, por consecuencia, impactar en nuestro campo emocional y mental. Entonces, si yo siento que por dentro estoy súper desordenado, tengo un caos que no puedo dominar, sí tengo algo a mi control, dentro de mi rango de alcance, para resolver qué es mi espacio físico. Y ahí entro como arquitecta también mi visión. Entonces, eso uno, y es gratis, y lo puedo hacer en cualquier momento. Ahora mismo, puedo empezar a ordenar mi cartera, la guantera del auto, los papeles que tengo pendientes, puedo ir a sacar el gran identidad. Espera un poquito, si estás muy loca, con tu cabeza muy desordenada, internamente estás como en caos, y te sentís en caos, eso se siente. Tú decís, anda a atacar el desorden que tenís afuera. El permiso de circulación está vencido, anda a renovarlo. Claro. La licencia de conducir está vencida, anda a renovarla. Te va a costar, te va a querer matar, no es cierto, que le ata la cola, anda. Si el clóset está desordenado, ordénalo. Tú decís que eso es una herramienta de comportamiento que te empieza a ordenar internamente. Sí. Ok. Sí. Mi mamá siempre dijo, el mismo desorden que tiene, esto es con grito por si acaso, y ahora lo estoy diciendo muy bonito, pero a puro griterío y yo creo que casi una chala volando. No, broma. Una chancleta, como decís en mexicano. Una chancla. Una chancla. El mismo desorden que tienes en tu cabeza, lo tienes en tu pieza. Lo mismo. Y hay algo que, que yo recomiendo mucho, que yo hago un tablero de preocupaciones. Entonces, cada vez que me siento en crisis, ahora, hay que entender también que uno cuando resuelve esto, encuentras la herramienta, pero tu vida siempre va a ser una montaña rusa. Por supuesto. Entonces, uno siempre va a tener que recurrir a esto. Lo que pasa es que antes, uno entraba en caos y el caos se mantenía y se sostenía en el tiempo de manera mucho más indefinida, porque uno no tenía el conocimiento de las herramientas para poder sacarte adelante. Ahora, la vida sigue siendo una montaña rusa que te sigue presentando estos momentos de crisis, pero el tema es que ahora tú tienes herramientas y sabes cómo abordarlo mejor, cómo surfear mejor esta gran ola de caos. Y esta tabla, tablero de preocupaciones, yo lo hago como un listado. Es muy básico lo que te voy a decir. Explícame, ¿cómo funciona ese tablero de preocupaciones? Es un listado. Ay, ¿cómo se llama? Capaz me equivoco, pero lo voy a decir. Stephen Covey. ¿Covey? Uh, Covey, sí. Sí, 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 ya. Él habla de una analogía, la voy a decir a mi manera ya, capaz no tan precisa, pero es una analogía de que imagínate que tu mente es una habitación y cada preocupación tuya es un mueble y tienes la pieza, puede que esté con pocos muebles o con muchos muebles. Tú tienes que visualizarlo y ahora imagina que esos muebles los vas a empezar a sacar de la habitación en la medida en que estén fuera de tu rango de alcance. Resolver. Entonces esa habitación se empieza a desocupar y es una manera de desocupar la mente para utilizar tu energía física, corporal, mental, emocional y todo en lo que sí puedes hacer y eso es un descanso brutal. Entonces este gran tablero que yo hago es de alguna manera desocupar mi cabeza, mi mente para sentirme mejor y luego para visualizar con mis ojos, lo digo no tanto con la imaginación como abstracto, sino que de manera tangible todo lo que yo tengo acá adentro y empezar a desocupar esta habitación de muebles. Yo hago un ejercicio que en un minuto antes del 2014 estuve muy complicado. Como que internamente estaba un caos total, mi empresa estaba en caos total. Mucho caos, no voy a entrar en detalle, pero lo que hice fue tomar una hoja grande de papel y empecé a vaciar mi cabeza ítem por ítem. Desde la relación hasta la empresa, marketing, ventas, todo lo empecé a bajar de mi cabeza y desde como el 2014 hago mucho ese ejercicio que en mi cabeza no puede haber nada y yo le digo a mi señora, si me dice algo, por ejemplo, comiendo y me dice mi amor, no se te va a olvidar esto, ya se me olvidó, escríbeme por WhatsApp y te pido ayuda, por favor, porque ya se me olvidó. Entonces, tengo la costumbre de no confiar en mi cerebro, en mi cabeza, porque mi cabeza se va a olvidar. Entonces, tengo que ponerlo en alguna parte. Ese es el tablero tuyo que te preocupa, ¿no? Sí. Y ese tablero de preocupaciones es una hoja en papel, es un blog de notas. ¿Cómo lo puede hacer una persona en cualquier parte? Está en dos formatos, yo lo ocupo en dos formatos porque uno va viendo en qué va compatibilizando más. Yo soy muy análoga entonces yo tengo una agenda para cada área de mi vida. ¿Papel? ¿Te fijas? Papel y lápiz. Sí. Y sabes que igual lo recomiendo más porque este proceso también uno lo hace en todos los proyectos, o sea, en todo el proceso proyectual cuando uno también va a diseñar como arquitecto. Tenés que bajar las ideas. O sea, te enfrentás con un cliente y le hablás de tu media volada y no sé qué, el espacio, la atmósfera y el gallo no entiende nada. Tenés que también bajarlo y ponerle precisión a esto. Y esto es lo mismo que también uno hace con su vida. Entonces, ahí yo lo hago, este ejercicio con los dos formatos digital para utilizar también esta herramienta que las tenemos a disposición y que tiene que ver con alarma, lo vas linkeando con tu vida profesional, con el calendario, con todo eso. pero también es importante lo análogo y todo lo que pasa por la mano. Hay un ejercicio que cuando tenés algo que viene desde el cerebro y pasa por tu cuerpo y empecé a utilizar otros sentidos como el tacto, la visión, la audición, lo transformas en una experiencia. Y cuando registras tu cerebro, codifica eso como una experiencia de haber vivido eso, no es solo comprar papas, tomate y pepino, sino que justamente cuando lo estabas escribiendo estabas pensando a lo mejor en la ensalada, estabas pensando en lo que ibas a preparar y esa experiencia tu cerebro la recuerda mucho más, sobre todo para los distraídos que tenemos problemas de memoria. Y la neurociencia lo explica súper bien porque cuando estáis pensando y escribiendo se están iluminando más partes de tu cerebro. Entonces, lo que le quería enseñar al cerebro queda más firme, como que se imprime mejor en el cerebro, ¿no? Sí. Ok, entonces orden, hacer las cosas que tenés pendientes, tomar un papel y un tablero. Tú decías algo que es muy bacán que tiene que ver como si no está en la agenda no existe. ¿Qué significa eso? Si no está en tu agenda no está en tu vida. Después de esta descarga a mí me interesa mucho que aparezca después de eso como la intención. Una cosa es como el deber y generalmente cuando hay una descarga de información de la cabeza al papel hay mucho deber ahí. Si eso es lo que nos colapsa. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Capaz ahí no voy a poner como ir a pasear a mi perro si es algo que me fascina. Lo voy a dar por esto porque es algo que me gusta mucho entonces está como muy pegado acá. Eso no me genera preocupación. ¿Sí? Pero después de esa descarga es clave armar, bueno, volver a reconfigurar esto incorporando la intención que tiene tu vida. Exacto. Tengo una tarea ¿no es cierto? Imagínate comer con un amigo que no hay visto hace mucho tiempo. ¿Cuál es la intención atrás de eso? Claro. Puta, porque es mi amigo y lo tengo dotado. Sí. Entonces, agenda. Por ahí va, ¿no? Sí, y además seguido de esto si no está en tu agenda no está en tu vida es para empezar también a observar nuestro calendario no solo como un checklist porque eso es muy frío y genera mucha distancia en lo que eso puede distar de lo que tú quieres para tu vida recomiendo empezar a incorporar estos ítems como de intención y de deseo viene también por ahí el propósito y se van armando categorías entonces como a ver yo cuando veo todo este mapa la otra vez hice un listado de preocupaciones y tenía 28 preocupaciones en tu tablero claro en tu agenda a veces lo hago semanal a veces más seguido y tenía 28 y luego digo bueno, todo esto lo tengo que hacer en algún momento ¿vale? lo empiezo a mover en el calendario y después digo en escala de prioridades que eso es lo que más nos cuesta prioridades las prioridades tienen detrás el sentido y la intención sí, claro mi intención y mi prioridad ahora es darle un sentido a que toda mi agenda gire en torno ¿a qué? ajá gire en torno a tener una semana donde yo pueda disfrutar más de lo que quiero ah, ok tengo cosas de lo que quiero disfrutar dentro de mi agenda la gente ¿puedes creer que no tiene? no, pues no tiene de lo que más quiere disfrutar en su agenda dime si estás de acuerdo de repente la agenda está llena de cosas que te pusieron otras personas claro y por qué nos cuesta decir que no entonces claro te invitan sí te invitan sí y de repente vas y decís puta, ¿por qué estoy acá? ¿te pasa eso? sí, un montón ya pues hay que decir más que no porque es tu calendario en el calendario tiene que estar tu propósito tu intención tu deseo no el de las otras personas ¿estás de acuerdo? y ahí empezás a valorar más el tiempo sí, pues bueno, que ahí esa es la parte bonita que ahí tú decís ay, mi tiempo vale tanto porque de verdad no quiero tocar mi agenda lo viene en la tarde porque es demasiado valioso y ahí es porque hay un sentido y hay un sentido de prioridad ¿qué herramienta o qué agenda intención, deseo, propósito ¿tenías alguna herramienta para pensar en tu propósito? hay mucha gente que está perdida que como ¿pero por qué como que se levantan en la mañana? y no hay propósito ¿tú te has preguntado cuál es tu propósito y cuál es como el camino para llegar a tu propósito? sí bueno ahí yo todavía no sabía cómo ordenarlo capaz en como en un sentido correlativo pero a mí me ocurrieron muchas cosas en simultáneo que me dieron esas herramientas para encontrarlo yo partí desde los 16 años con la ley de atracción con el secreto para aprender que mi mente se entrena desde ahí que yo la vengo entrenando de chica era muy miedosa por lo tanto también entrené mi cerebro a pensar solo en cosas buenas porque todo lo malo que yo pensaba se me empezaba a cumplir es algo que me pasa a mí le pasa a todo el mundo a veces estamos más conscientes y otras veces no pero ¿manejáis? sí ¿auto? si te caes mirando el poste vas a chocar con el poste claro uno no anda mirando el poste anda mirando la calle ¿no es cierto? es lo mismo si tú estás mirando la calle las cosas que querís tu destino tu propósito vas a llegar porque estás manejando pero si te caes mirando un poste probablemente vas a chocar con el poste claro o vas a atropellar a alguien porque no estás mirando el camino tiene que ver con eso ¿no? tal cual ¿dónde ponía el foco? entonces hay un entrenamiento como de cerebro y eso igual como del músculo y eso conlleva a otras cosas que no me estoy yendo a hablar nada más voy a llegar al punto de que este entrenamiento mejora tu autoestima y tu capacidad de poder lograr cosas ¿por qué mejora la autoestima? porque te sientes capaz de lograr lo que tenías acá adentro entonces entras en conciencia de que todo lo que estás creando creyendo lo estás creando lo que te proponí lo podía hacer claro y eso como que empieza es como es como que no sé pues empecé a andar en bicicleta y primero podí 5 kilómetros o a correr me imagino que es más fácil correr que andar en bici pero la gente que corre la primera vez que corrí podí correr 3 kilómetros y que hay muerta o muerto después 5 kilómetros después 10 kilómetros entonces te empiezan a preguntar ¿y qué voy a hacer? voy a ir a correr si yo corro soy corredor eso tiene que ver con la autoestima y la confianza tal cual también eso complementario eso es la parte como más racional y después va de la mano con la parte como más espiritual si quieres verlo así y ahí yo empecé a activar la glándula pineal con meditaciones y decía le genera mucha resistencia a la meditación porque yo decía mi mente no la puedo dejar nunca en blanco así que yo no quiero nunca meditar y meditar nunca ha sido eso estar aquí en el presente aquí ahora entonces actos que exijan presencia entonces me metí en un día me llamó una prima para que fuera un curso de meditación alquimia que lo hace una chilena ahorita Donoso increíble capísima y ahí empecé a practicar esto y esto a qué me llevó qué herramientas me dio empezó a conectar esto con la ley de atracción y empecé a mejorar mi campo emocional y vibratorio lo que hace que esté en sintonía con las cosas que sí quiero en mi vida que no me voy a poner mística aunque me encantaría pero pero siento que para conectar estas dos cosas tiene que ver con que todos somos como creer en el sentido de que todos somos como una radio que tenemos una perilla y podemos estar en distintas FM y cuando aprendí de estas herramientas empecé a ajustar mejor tu FM y eso también impacta en con quienes te juntas los lugares que vas todo yo para cualquier persona que yo hablo siempre de que emprender es menos espiritual pero en realidad yo lo veo como de ir a conocerse a sí mismo a uno mismo perdón y en ese viaje de conocerse a uno mismo eso es la espiritualidad ir a conocerse a su mismo y buscar herramientas y cuando te empiezas a meter en ti mismo te vas a encontrar con lugares que no te querís meter es incómodo y todos les ponen nombre mega místico heridas de infancia diferentes tonteras pero en realidad es ir a enfrentar una cuestión que no querías enfrentar y tú andas buscando herramientas para conseguirlo y mientras más ordenado y más limpio estés por dentro más fácil es todo ¿o no? ok ya pero tú armaste todo esto en un programa de educación online que lo tenís metido en Flycrew donde la gente te puede ir y comprar cursos ¿qué programa armaste? ¿por qué alguien debería entrar a Flycrew o a tu cuenta a buscar a comprar tus cursos que hoy día tenés como tres o cuatro? ¿por qué? ¿cómo lo ordenaste? más que vender sino más que explicar qué es lo que hay adentro de de la orden community bueno a partir de esta misma historia como el mismo desorden que tienes en tu cabeza lo tienes en tu pieza empecé a bueno tomé un curso con una argentina que era como era de la academia de Marie Kondo qué sé yo ok era como una consultora y tomé un curso online con ella que ni siquiera me acuerdo de hecho tenía que descargar el título y no lo descargué el certificado ¿cómo le llama? es como certificado y bueno hice el curso y aprendí ciertas estrategias ciertas técnicas pero en realidad yo dije uy todo esto yo lo tengo como arquitecta bueno claro al final configuré todo esto como un servicio y empecé así yo tenía mi pega fija de profe de arquitectura ¿cuántos seguidores tenía ahí? partí con 3.000 era mi cuenta personal borré todo y aproveché que ya tenía mi familia mi gente mi entorno y ahí comencé con 3.000 entonces estaba como un pega y paralelo a esto tenía mitad de tiempo dedicado a esto que me fascinaba y me encantaba entonces empecé a armar este plan de hacer servicios de detox a domicilio para llegar directamente a ese impacto que era lo que yo había visto en pandemia de manera digital y solo en asesorías pero ahora hacerlo a domicilio lo puedo hacer en Santiago ordené de todo o sea olvídate bodegas cocina habitaciones la pieza del terror todo todo lo que te puedas imaginar y tú ya estabas súper preparada porque lo habías visto en pandemia te habías diagnosticado estabas haciendo este trabajo personal entonces ahora lo fuiste a ofrecer detox entonces llegaste cocina closet y todo y le metiste todo todo el aprendizaje y personas que me contrataban al final como oye lo tomé ven a hacerme la cocina oye lo tomé la bodega oye y le ordené casas completas y lo que tú así tú crees que la gente porque les queda luego lo mantienen sí pero hay un pequeño porcentaje que del cual yo estoy en conocimiento de quiénes son porque después me siguen claro me empiezan a hacer como esa retroalimentación después en el tiempo y si no lo han logrado hay una persona que no lo logró a la semana ok y es heavy porque es una inversión importante de plata o sea un servicio caro ok a domicilio el servicio de ir a la casa hacer este detox tiene un costo más caro porque implica tu tiempo hay que ir y todo sí y un esfuerzo gigante en cuanto a energía y bueno resulta que estas personas son dos puntualmente dos y le aconsejí otras terapias ok antes de llegar a este orden hay otras cosas que tienen que resolver de manera interna y con terapias lo que hablábamos al principio sí salud mental sí y esos son los que no han funcionado ok entonces al final como que todo lo que yo empiezo a formular en el camino va tomando vuelo empieza a agarrar forma y yo sin parar sin parar sin parar insistiendo insistiendo subía todo no me importaba si subía un video de una cocina la gente no me miraba tenía dos visualizaciones de repente escribía como escríbeme en los comentarios no escribía a nadie cinco meses así y al final empezó a tomar forma hasta que me enteré de Flycru ok y qué pasó cuando te enteraste de Flycru fue una reunión familiar fue un asado familiar aparece el el cuñado con cuñado de una prima Nolo Chacón gran Nolo ya muy amigo capísimo de una productora bacán cinco estrellas y él de repente me dice oye ya cuenta bueno siempre se pueden hablar cosas interesantes con él entonces me empezó a decir como hey qué onda tu revisto que te va bien no sé qué yo agarrando poquito vuelo iban como en 8000 en diciembre 8000 habían pasado 10 meses de esto y me dice debería hacerlo curso online porque no lo haces en curso online si eres profesora te encanta enseñar yo llevo ahora 7 años enseñando de profesor tenés todas las herramientas hay una plataforma yo conozco a Nicorellana búscalo te empezó a seguir ese mismo día en la noche en el asado familiar tiene la plataforma Fly Crew métete ahí empieza a enseñar antes de diciembre era como primera semana y yo dije chuta estoy justo como para navidad y si lo lanzara como para que la gente le regale navidad esto ¿sabéis lo que hice? hice un lanzamiento fantasma mi curso todavía no lo había grabado ok ¿y qué hiciste? ¿qué es un lanzamiento fantasma? un lanzamiento fantasma es muy riesgoso aquí tenemos emprendedores y creadores de contenido también que monetizan así que por favor cuéntanos esto sí lo recomiendo que lo hagan en sus casas cuéntame me lancé y dije voy a vender sin haber tenido el curso anteriormente a lo mejor hay mucha gente que lo hace ¿te fuiste a vender sin tener el curso hecho? sí ok ¿eso es un lanzamiento fantasma? sí para probar porque quizá yo que a alguien le iba a gustar pagar para que alguien le enseñara a ordenar hiciste un lanzamiento pero hiciste una clase o tres clases o solo una ¿qué hiciste? no no tenía nada online esto solo abrí la plataforma ok son 15 días gratis ¿no? sí son 15 días gratis y yo dije en el peor de los casos si en esta me voy a dar un plazo de 7 días si en 7 días yo no vendo nada corta esta cuestión lo pago no pierdo nada no pierdo plata en la plataforma y no pierdo ahora si me llegan tres personas les voy a decir que algo me ocurrió en la plataforma y les devuelvo su dinero obvio listo y todo para probarme a mí y tantearte reno ¿dónde lo promocionaste? fui a mi Instagram y dije ya voy a armar puros videos de venta y ahí empecé a conectar también con mi dolor del caos y ahí empezaste a meter storytelling tu historia y ahí empecé con esta narrativa y empecé a estudiar a mira que loco pero son hombres los que yo he estudiado porque no hay mujeres que tengan como esto como de entrenamiento de hábitos y tú puedes y lógralo o sea a mí igual como que yo estoy abriendo un camino que me encanta ese entrenamiento me encanta verbal como discursivo entonces empecé a estudiar hombres cuatro son de hecho dame nombres ya tú ok el Benja Lagos ok Emilio Puchredón Emilio y un español que no me acuerdo el nombre ok entonces me imagino el Nico y el Benja que hablan de déjame decir quizás yo me gusta hablar como de full marca personal el Benja también pero mezcladito con un poco de más de venta quizás y el Emilio full venta sí y pero lo que me gustaba eran estos enganches el formato la manera de hablar yo siempre he tenido como acá como la narrativa que importante es eso ok sobre todo como este ejercicio que siempre dicen en las cuestiones de emprendimiento como si te encontrás con un millonario que te puede dar puede financiar todo tu proyecto y te lo encontrás en un ascensor el viaje en ascensor te dura no sé 20 segundos el elevator pitch en 20 segundos tenés que aprender a decir cuidado ok estudiaste estudiaste estos cabros al español y a nosotros y ya y después dijiste que estos chiquillos como que les está funcionando sus redes sociales y pareciera que usan como una estructura sí qué estructura fue la que encontraste y la que aplicáis para tu contenido yo ya venía haciendo ojo ya venía haciendo estos videos hace mucho rato como reflexivos pero me iba por la rama y no tenía esta estrategia puesta y cuando empezó a picar pero que desde el día uno fue cuando incorporé en los primeros tres segundos palabras fuertes y cosas que le chocaron a la gente como yo toda la vida fui casi que decir como fui asquerosa desordenada y terrible si la gente como que se choca esta galla está hablando de una cuestión que nadie me ha hablado nadie quien podría decir que algún momento en la vida fue así de caótica nadie nadie si la gente al tiro que a choquear ok entre medio un desarrollo contando una historia interesante mi tono de voz yo tengo hiperactividad se nota ya ya vengo con cierta agilidad y rapidez en lo verbal así que la gente no se me va a quedar dormida los laureles mucha convicción en tus palabras claro y además estoy hablando de mí entonces quien mejor que yo sabe con firmeza lo que le sucedió ok entonces armó como una especie de efecto espejo que en el camino me he ido dando cuenta y he ido haciendo como decantando la información que me llega de la gente con lo que más se refleja en mí que el efecto espejo cuando yo voy narrando lo que a mí me sucede la gente se ve reflejada reflejada y se le activa este sentimiento como yo soy eso claro me pasa esto a mí como lo hizo exacto eso y después al final el cierre de venta que no lo tenía me metí un CTA un call to action claro entonces eso era lo que me faltaba yo soy Javi Castro arquitecta y te ayudo a ordenar claro contacto eso es maravilloso y ahí lo descubrí en diciembre cuando tuve que lanzar el curso el curso a mí hizo que tuviera que empezar a poner esta estructura o sea viste Fly Crew sabes que voy a vender algo esta herramienta me resuelve todo lo técnico toda la parte difícil complicada ahora de desordenar y no soy computín no tengo idea pero esto me lo resuelve ok ya puedo como no quiero hacer el curso voy a probarlo y empezaste a generar contenido para poder traer gente a este lanzamiento y que fue el lanzamiento fue un evento fue un el lanzamiento no fue todo online ya dije voy a lanzar el curso lo lancé a los dos días tenía a los dos días parece que fue tres quince personas veinte personas que me habían comprado el curso ok pero como lo lanzaste en que momento dijiste cómprame el curso ah el lanzamiento ¿sabes cómo fue? fue en diez días más compra la pereventa ok porque en diez días más se va a lanzar el curso ¿y eso lo dijiste en Reels o lo dijiste en Historia? en los Reels en Reels escribe esto escribe algo en los comentarios y le manda ahí un mensajito ahí todavía no tenía como automatizado eso ellos te escribían y te mandaban un DM claro y tú le respondí ahí uno por uno más allá de eso sí y es que ahí me escribían ponte tú cincuenta personas y ahí yo estaba como bien atareada pero lo podía lograr en ese momento todavía no se me viralizaba nada y entonces cuando yo inicié esto dije ya compra tu preventa no sé qué ya después tenía a los tres cuatro días treinta personas sí o treinta personas por treinta lucas que dan el curso increíble hay gente hay gente que le interesa hay gente que le interesa sí claro brutal y en esos días también a mí me dio plazo uno para observar si es que en realidad picaba la idea si es que la gente de verdad iba a gastar plata en aprender a ordenar ojo que el el servicio a domicilio cuesta me cuesta las matemáticas no voy a decir si son diez veces más lo que cuesta pero de alguien que me puede contratar que cuesta cuatrocientas lucas ordenarle me lo estaba pagando treinta lucas y es lo mismo claro tú ok déjame hacer una pausa porque una cosa es lo hago por ti y hacerlo por ti cuesta súper caro como yo te hago el podcast y te cobro millones o te enseño a hacerlo tú te enseño a hacerlo para que tú lo hagas y eso cuesta más barato porque le estáis dando el curso de cómo hacerlo sí eso es entonces tú pescaste lo que hacía lo que aprendiste en persona hablando con tus clientes en Zoom en la pandemia después presencial con los detox y dijiste que aquí tengo un curso y empezaste me imagino que hiciste un temario y explicaste exactamente todo lo que haces cuando entraba ya una casa sí para que lo hicieran ellos mismos como buena profe ok y eso lo armé en un en un en distintas unidades en un temario 22 unidades y son videos grabados ¿no es cierto? videos grabados modo tutorial para acompañar a la gente vamos de tú a tú como con reflexiones y le voy enseñando todo como tiene que hacerlo hay un montón de creadores de contenido como que dicen es que tengo que grabar un video y el curso no sé cómo hacerlo y ahí colapsan ¿cómo lo grabaste tú? ¿con el teléfono? sí ya y sigo grabando con teléfono lo ponís como en horizontal y lo ponía al frente tuyo y grabáis sí maravilloso no hay más tecnología por el momento ok wow ¿cuántas personas ya te han comprado tus contenidos digitales? no lo he contado pero más de 200 ok sí 300 pero ya gané más plata que como arquitecta si renuncié a mi pega en el mismo diciembre ¿podís creerlo? maravilloso ya mira lancé esta cuestión las personas a menos de 7 días ya me habían comprado mucho dije ya listo acá le tengo que meter estrategia seguí replicando la estrategia en año nuevo bueno navidad me va a hacer la masa navidad feliz renuncié a mi pega fija en 20 días pasó año nuevo me pegué bueno ahí agradezco también lo que he aprendido como de ser constante y de insistente esa mosca que no para y en año nuevo me hice 2 sueldos al segundo día hice 31 1 y 2 y abrí 2 en flycrew la página ¿cuánto llevaba? y llevaba 2 sueldos y acá estoy está para atrás yo veo lo que ganan mis clientes por supuesto no lo puedo decir y cuando empecé a verte porque yo hago las transferencias todos los meses las autorizo te vi y dije dije al Joe ¿quién es esta mina? ¿estás vendiendo mucho? y me explica y ahí es donde yo te invito al podcast creo que conversamos como en marzo puede haber sido abril no antes puede haber sido como hace 2 meses atrás y que justo te fuiste de viaje en febrero ¿cierto? en febrero y tú estás como en 65.000 seguidores hoy día estás en 208.000 ¿cómo? ok porque entiendo que al comienzo se te hace algo viral empezáis a crecer pero yo he visto muchas personas que se hacen virales y después desaparecen ¿cómo los sostienes? ¿los sostienes? ¿cómo lográis pasar de 60 a 200.000 seguidores? déjame hacer una pausa cuando un creador de contenido crea una audiencia y tiene contenido valioso que puede vender eso se ve reflejado directamente en las ventas más gente te compra más gente te conoce tú pasaste de 60 a 210.000 seguidores probablemente esta noche ¿cómo los sostení? ¿qué hiciste? bueno a mí me pasan dos cosas puntuales uno con esta insistencia de entregar solo contenido de valor y educativo no 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 cometo podría decirlo errores no cometo este tipo de errores como de de caer en cosas banales mi cuenta está muy enfocada a siempre tratar de entregar o una reflexión algo para que la gente se quede pensando durante el día y la movilice a ocuparse de algo entonces eso uno y dos me pasó pegarme este salto por periodos de 45 días ok en 45 días logré a los 100.000 y después en otro tramo a los otros 45 días 200.000 y también con lo mismo estudiando bien las estrategias incorporando nuevas yo siempre bueno mi formación universitaria me entregó a mí campos multidisciplinarios yo estudié ahí adentro también cursos de cine periodismo de diseño gráfico coaching liderazgo y trabajo en equipo porque mi malla también era así de integral entonces yo todas esas habilidades ahora las aplico en esto con nuevas estrategias y así también me estoy dando vuelta entonces con tu pregunta en cuanto a cómo sostenerlo estoy poniendo a mi creatividad toda disposición para generar nuevos procesos nuevas dinámicas y para eso mi cabeza está funcionando con una creatividad a tope Ferrari todos los días todo lo noto pero tenías un momento en el día donde te sentás a escribir guiones ideas o como en qué momento creáis contenido pero no digo el grabar porque grabar es la última parte digo cómo escribís todo este contenido en qué momento todavía no me pegué como un salto tan grande que todavía fue muy abrupto el tema de organizar mi agenda sin jefe porque estoy recién sin jefe ok entonces todavía no me he armado un horario laboral ok ¿cachai? y es jefe bueno me puedo dar ese lujo entre comillas porque no tengo hijos no tengo marido no tengo más responsabilidades que yo misma ¿cachai? a mí me podéis pillar un domingo tres de la tarde trabajando tenís mucho tiempo sí no tengo más que eso ok entonces no necesitáis estar tan estructurada porque siempre encontráis un momento para poder hacer lo que te gusta sí pero el vuelo que sí agarré para eso para generar como crear mis guiones es que a veces estoy manejando y se me ocurren cosas en cualquier momento del día o ahora mismo va a terminar esto y se me acaba de ocurrir algo y después lo voy a anotar en celular y tengo un blog de notas donde yo no anoto solo las ideas yo anoto el guión al tiro de lo que voy a decir ok y eso cuando tú decís voy a anotar el guión entero ¿qué escribí? me escribo como ¿el hook? sí ¿un gancho? sí ok esto me gusta esto engancha y después ¿el desarrollo? a partir de un dolor o más que eso a partir de una vulnerabilidad ok entonces hay un proceso de capturar ideas que está todo el tiempo sucediendo sí ok y que pueden pasar desde una reunión familiar estoy en un asado y rápidamente me voy a un rinconcito y empiezo a escribir el guión completo entonces ahí me dejo la pega lista para el día en que yo vaya a tener que hacer mi contenido grabarlo yo ya lo tengo hecho ¿y por qué no estáis en TikTok? ¿o estáis? estoy pero no lo tengo muy activo yo creo que lo puede reventar un solicited advice como le digo ¿puedo? ¿puedo? si tenéis todo el contenido creado en Instagram es cosa que pesquéis los videos originales no los bajís de Instagram porque si no le ponen el logo de Instagram y eso no sirve pero pescar el video original que publicaste en Instagram y anda a publicarlo a TikTok uno por día y chao y si te da lata agéndalos todo TikTok en la aplicación web tiene un sistema para agendar contenido maravilloso pescáis el video lo subís ponís la música ponís el caption le ponís un par de tonteras y agendáis tres meses de contenido y lo dejáis ahí en piloto automático y ve qué pasa me acabo de enterar en tres meses más vais a despertar lo vais a abrir y vais a tener 400.000 seguidores en TikTok que son más ojo para que te vayan a comprar los cursitos en Fly Crew de todas maneras maravilloso todo llega a Fly Crew y también lo podía hacer en YouTube Shorts también lo podía hacer en Facebook armarte una página en Facebook no el perfil personal de Facebook porque tiene límite de cantidad de seguidores en Facebook en el perfil personal creo que podís tener 5.000 amigos y más encima que la gente te pone como agregar como amigo y tenés que aceptarlo en una lata en cambio en una página en un fanpage tú eres muy joven para acordarte de los fanpages gracias por lo joven pero me acuerdo había un fanpage y los fanpages aún existen y en los fanpage podís subir reels o no sé cómo le llaman a la meta pero no reels y pican igual el más difícil yo creo que es YouTube pero Facebook reels a mí se me han hecho unas cuestiones virales increíble entonces no tenés que crear más contenido simplemente tomarlo y calendarizarlo tengo que activar así que gracias para ir terminando yo te veo brillar ahora te veo disfrutar mucho lo que me estáis contando lo que estáis haciendo hacer lo que amai con todo este proceso de aprendizaje de descubrimiento ¿te ayuda con tu déficit atencional? o con tu dispersión ¿qué tanto ayuda hacer lo que uno ama? un montón ¿por qué? un montón a mí me ha llevado también todo esto a un viaje reflexivo a pensar desde cuáles fueron los inicios de eso y sabéis que estuve a pesar de estar en una familia muy numerosa no tuvo para nada reglas para nada no una estructura y eso me ayudó mucho a tener toda la libertad de fluir mis papás profesores imagínate mi mamá directora de colegio donde yo iba era la directora de colegio jamás le importaban las notas solo importaba que yo pasara de curso no quería niños además que yo nunca encajé en eso y ella lo entendía perfecto hasta ella estaba en contra de la educación ¿cachai? de eso tan arcaico claro como el lo rígido claro porque no nos permitía ser y ellos siempre nos permitían ser a nosotros metiéndonos en todos los talleres posibles yo estaba metida en coro en flamenco en atletismo en todo mi papá era de los que nos implementaba cuando a ver te gusta guitarra ya me compraba además que músico mi papá es artista entonces me compraba todo el equipo ¿te gusta hockey? todo el equipo de hockey ¿te gusta? y así entonces siempre tuve esa libertad de saber lo que a mí me gustaba porque probaste muchas cosas sí probé un montón y eso también lo recomiendo para todas las personas que estén escuchando esto capaz y empiecen a fomentar esos deseos en la infancia porque después eso son herramientas que uno después cuando es adulto no tiene que partir de cero uno ya tiene todo ese bagaje como ya recorrido y después uno solo tiene que accionar que es como la otra la otra parte entonces claro que ayuda un montón y ahora que lo estáis haciendo me imagino que como que todos los puntos se conectan pero perfectamente hacia atrás impresionante o sea una cosa es que uno sea dispersa y tener muchos frentes abiertos y otra cosa es tener esta base de de autoconocimiento como un piso de inicio ¿y qué le diría a alguien que porque yo por ejemplo ahora estoy a punto de cerrar el colegio para mi hija estamos ya tenemos tenemos un colegio pero estamos esperando que nos dé respuesta a otro estamos ahí en 10 días más lo tengo claro y por supuesto yo tengo la fortuna el privilegio si le quieres llamar como le llaman los que ya privilegio tengo el privilegio y así de poder elegir el colegio que yo quiera para mi hija no tengo no escatimos en gastos y para mi lo que yo buscaba eran los extracurriculares que hubiesen infinitos y que no pasara esto de que si no hay no hay quorum que no se hace no que hubiesen mucho entonces los dos colegios que están ahí punteando tienen 60 extracurriculares ahora lamentablemente mi colegio que era un colegio subvencionado a la serena no teníamos extracurriculares muy poquita era muy o sea había pero era muy poquito así que ok si tenéis la posibilidad de hacerlo hazlo si no tenís busca hazlo que puedas ir con tu hijo te tocó más difícil hay que aperrarnos pero si haría adulto y y no hay probado lo suficiente que puede hacer esa persona que no tuvo el privilegio de las extracurriculares de los colegios que pueden hacer si tenéis 30 años y no tenéis idea de qué hacer bueno otro de los cursos que también tengo ahí en Fly Crew uno es como el Detox Espacial y el otro se llama Visionarias que lo hago en conjunto con la Lu Riesco una amiga que es coach hablamos como del orden interno y sabés que llegan muchos muchos temas así como el que tú acabas de escribir como de tratar de encontrar tu propósito porque cuando te tenís que ordenar por dentro tenéis que entender para qué eres bueno para qué eres bueno y en eso es probar y aumentar la dosis de las cosas que te hagan feliz puede ser algo muy mínimo minúsculo que uno lo pasa por alto pero tienen gran impacto entonces desde un escenario súper inventado pero desde que te encantó por ejemplo ir a pasear a tu perro aumentas la dosis lo haces día por medio al cerro ponte tú día por medio y de repente te das cuenta que te gustan los perros entonces empiezas a pasear perros y después te das cuenta que los perros necesitan esto cuando salen a pasear y empiezas a comprar más productos y lo empiezas a importar y después armas una academia de personas que o jóvenes estudiantes que son universitarios necesitan juntar lucas y les enseñas a cómo pasear perros y después abres una app una aplicación y después planta capital y después abre fly crew yo casi hago una aplicación para pasear perros ¿en serio? sí punto 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 de hecho nos lanzamos por el estallido social y dijimos esperemos un poquito y lancemos después de mi matrimonio en febrero y yo me casé en 22 23 de febrero y íbamos a lanzar la primera semana de marzo pandemia y no salimos bueno imagínate Javi algo algo las dos últimas preguntas ¿qué le diría a una persona que está absolutamente en un caos total desesperada que no ve la luz que está súper preocupado que está súper preocupado preocupada y preocupado ¿qué le diría a esa persona? como que está perdido no sabe qué hacer que hay herramientas disponibles para eso es importante entender que si uno llegó a un caos límite tiene que pedir ayuda hay que pedir ayuda con las personas indicadas hay escenarios muy extremos desde el más mínimo que es la persona que puede pedirle una ayuda a un ser querido para salir de esto o una persona que siente que no puede sola y puede pedir ayuda a un profesional de la salud mental siempre o a un profesional de los espacios que es como me autodenomino yo en cuanto a arquitectura y entregar todas las herramientas que tienen que ver con la configuración y la optimización de nuestro mundo físico material perfecto ¿y qué le diría a una emprendedora emprendedor o entusiasta porque todavía no emprende que está aburrido de su trabajo que gana poco que es profesional independiente y tiene un montón de conocimiento pero no se atreve a partir no sabe por dónde partir me imagino que te preguntan hoy día como te ven a ti y dicen pero si yo soy igual que ella o soy arquitecto o soy arquitecto o hago esto ¿qué le diría a esa persona como que quiere emprender pero no lo ha hecho porque cree que no no es capaz ¿sabéis que? yo creo que hay que hacerse responsable de la creatividad que uno tiene yo he tomado esto con responsabilidad soy responsable de el montón de ideas que tengo siempre y hay un punto muy importante que es como hacerte cargo con una acción no solo con un deseo a veces uno tiene muchas ganas de hacer algo y de empezar pero siempre hay que encontrar también las cosas que te movilizan a veces uno tiene ciertos dolores o cosas que te incomodan y hay que tener igual coraje y valor para comenzar a dar ese salto de llevar a la acción una vez bueno en este tiempo que tuve que congelar mi universidad traje para un gallo un empresario y me dijo ¿tú lees? sí le dije ¿sabe leer? sí ¿qué libro te estás leyendo ahora? me quiere dejar en ridículo no, ahora no no estoy leyendo ningún libro estás al mismo nivel de alguien que no sabe leer porque no lees o sea sabes andar en bicicleta pero no andas en bicicleta entonces estás al mismo nivel de alguien que no sabe exacto porque no lo estás practicando entonces todos tenemos como distintos distintas distintas cosas que nos nos movilizan a llevar a la acción eso en mi caso fue un tema como financiero yo tuve que empezar a activar algo de manera paralela pero lo activé fácil entre comillas porque al tiro yo sabía para lo que era buena así es que si pudiera dar un mensaje es que hay que hacerse igual cargo y responsable con coraje de la creatividad y de las ideas que uno tiene para ejecutarla vale la pena hay algo power ahí que es como ¿por qué si te levantáis a las ocho de la mañana a trabajar para un jefe? ¿por qué no te levantáis a las ocho de la mañana para trabajar para ti? ¿o no? a eso te referís con hacerse cargo ¿no es cierto? ser responsable si te propusiste ser emprendedora tómatelo con responsabilidad sí con seriedad y sorry me extendí pero tú dijiste el jefe te dijo tú lees y dijiste me quiere dejar en ridículo se gatilla el ego ¿no es cierto? un ego tremendo y claro él quizás quería hacer show off porque él lee mucho ok quizás no es la mejor forma pero te gatilló algo ¿cómo te protegiste ese ego? porque podría haber pasado dos cosas probablemente él te dijo eso y tú te cuestionaste y dijiste puta sí pues yo tengo que ir a leer y te pusiste a leer seguramente pero una persona se podría haber enojado y me dice ¿qué se cree esto? ¿por qué voy a leer? ya chao y no lee nada ¿qué pasa con el ego? es que hay una capacidad de admiración a mí me lo han dicho yo me sorprendo de todo bueno también muy tedea de tener esta sensibilidad y de emocionarse por las cosas hasta de lo más simple tenemos eso a flor de piel y eso yo igual lo considero como una virtud porque es una capacidad también de admirarse y sorprenderse es una luz que a lo mejor la viste siempre pero vaya a la playa vuelves a ver la luz lo más lindo que he visto como esa expresión de los atardeceres también entonces esto pasa también igual de la misma forma en la vida cotidiana cuando te suceden estas cosas y decir como tiene toda la razón y admirarte de eso conmoverte para poder después ejecutar mira yo a él le estaba ofreciendo le estaba diciendo que en su empresa podía financiar proyectos como una fundación por ejemplo hay fundaciones que no sé lo podría ayudar y después de eso él me dijo ármate tú la fundación y después de eso yo armé mi fundación ok eso es como gatillantes si son clave para ejecutar a mí al menos me pasa así tremendo tipo esa persona ¿quién es? Javi Carlos Samaniego ¿de qué empresa? se llamaba Ademanda no sé si todavía existe ok pero mandémosle un saludo ¿no es cierto? Carlos Samaniego mandémosle un saludo porque esas personas que encuentro que es súper potente esas personas que ven en alguien que son capaces de más y que te empujan como que te tocan ahí un poquito oye ¿por qué no lo haces tú? y tú decís tú tienes razón ¿por qué no lo hago yo? porque esas personas como que para él es muy fácil yo leo entonces le digo oye pero lee para mí es muy fácil decirlo porque yo lo hago pero para ti puede cambiar te puede cambiar la vida para siempre Javi algo que nos hayamos hablado ¿qué queréis decir? alguna cosa que nos hayamos tocado por supuesto que te vayan a seguir en tus redes sociales por favor algo sí me preguntan mucho y es muy heavy también para los emprendedores cuando hacemos ideas que no vienen de lo convencional porque de repente emprender tiene que ver con eso hacer cosas distintas y salirse todo el tiempo salirse de la caja del marco claro y para la pregunta frecuente que siempre se me hace ah eres arquitecta y alguna vez vas a trabajar como arquitecta ¿vas a ejercer alguna vez como arquitecta? yo sé de hecho lo que hago es como arquitecta gracias a eso a toda mi formación integral y yo estoy demasiado yo soy muy abanderada y camiseteada por mi universidad Andrés Bello del campus creativo que forma personas interdisciplinarias para anticiparse a los tiempos que vienen y crea a futuros emprendedores para que en toda esta juguera de cine o sea imagínate yo no salí como convencionalmente arquitecta sino que salí con un poco de cine de periodismo de cerámica diseño de vestuario todo esto yo lo tomé lo metí en la juguera para que después salgan ideas para el futuro entonces imagínate a alguien que te pille en la calle y le tenés que explicar esto en un minuto no lográis explicarlo es complejo de decir pero lo último que diría sería que lo importante que es empezar a repensar las profesiones acorde a los tiempos que corren porque de ahí pueden salir muchas más oportunidades que resistencias la Lore Gallardo decía de fundadora decía por ejemplo oye hay un montón de periodistas que pueden ser copywriters y pero hay muchas periodistas que jamás harían copywriters porque dicen pero no si yo soy periodista yo tengo que estar en el diario en el mercurio en la televisión en el matinal no las carreras tienen mucho campo anda tomarte el campo y ya inventa cosas nuevas si por algo aprendiste cosas ocúpala ¿no cierto? tal cual ya dejémoslo hasta acá gracias Javi muchas gracias por venir lo máximo adiós si te gustó el episodio por favor dale like hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita más del 70% así que por favor si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete compárteselo a un amigo porque es la única forma de seguir mejorando muchas gracias